Por mucho tiempo, pues nos dimos cuenta que había un sector que nunca nos habíamos acercado a ellos, que es este pequeño agricultor, agricultora familiar, que tienen su campito, sus pequeñas hortalizas, cultivan y las prendan muchas veces en las ferias o días de camino, que es un grupo muy importante de nuestra población, que no tienen trabajadores, no cotizan, son lo más independientes que se pueda ver con vulnerabilidad. Y nos dimos cuenta que la gente de INDAP, que INDAP, que tiene, le hace competencia tecnológica, es decir, les compra bombas de espalda para que les puedan aplicar. Les enseña cómo usar la bomba de espalda, les enseña cómo desificar las aplicaciones de platicidad, donde no les enseña acerca de los riesgos de la salud, no les enseña toxicología, no les consejo de platicidas, y tampoco les da herramientas para que se puedan proteger. Entonces, simplemente está pensado en el cultivo y las plagas que van a controlar. Entonces, cuando una vez en una capacitación que nos pidieron dar, nos dimos cuenta que hacían ellos para protegerse, usaban un pañuelo, usaban su ropa más antigua, y con esa aplicaban platicidas, pero la lavaban junto con toda su ropa familiar, y sabían que les hacía mal. Uno era de preguntarles, pero está en el sentido, no, de repente me duele la cabeza, tengo un mareo, de repente vomitaba, pero ninguno llegaba a un consultorio, menos un hospital. Entonces, teníamos muchas... Cuasi. Cuasi, subintoxicaciones, eso no lo quería llamar, que no presionan el sistema. Cuasi.